De fuego me pusiste muy caliente Mario, estoy en llamas Ya amigo, ya sé que, ya, si no me quieren aceptar en su mierda, no me interesa, no me interesa, si no me van a hacer, me van a ir, no me interesa, no puede ser Me botó el pepe, weón anda de la concha de madre, anda de la concha de madre, gas de mierda, anda de la concha de madre, ya, menos que, menos que